El culto de los padres siempre ha tenido un rol social, siempre ha tenido lo que va a seguir, tenemos que siempre y de ahora. O sea, nosotros siempre hemos actuado en plazas, en lugares que por lo general teatro o la cultura en general no llega. Nosotros vamos a llegar a las casas de las personas, vamos a acompañar a las personas. Y en ese sentido el rol que ha tenido se va a seguir cumpliendo. Pero pues la gente con ver, se le va a contar otras cosas como, Uy, verdad, cuando hacía esto, que esto, que esto, que esto, que aquí que haya, y en cierta medida también uno también recuerda cosas que se vivió cuando era chico o que vivía. Especialmente la mirada que se tenía en, digamos, los prejuicios que había en términos de hombre y mujer, ahora que sea totalmente diferente. Escucha, si eres más potente es Adán, pero Adán me caro, me odio. No, no me gusta. No es la persona de mi favorita. No es mi personaje favorito, carajo. No es mi personaje favorita.